Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gianpaolo Tombolini. Soy el encargado de las relaciones comerciales en Admiral Markets para Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar viendo un curso donde vamos a hablar acerca de la manipulación de mercado. Esto pertenece también a lo que es una introducción al trading institucional, dando pie a nuestra introducción al curso que vamos a estar dando con Admiral Markets. Es un curso que va a estar compuesto de seis clases, en donde vamos a estar hablando acerca de varios temas interesantes para poder aplicar una estrategia con todos los conceptos de trading institucional. La verdad es un curso que va a estar bastante completo. De antemano les digo que para todos nuestros clientes de Admiral Markets se les va a ofrecer la oportunidad de adquirir este curso comunicándose directamente con su ejecutivo de cuenta. Si ya estás aquí es porque ya estás registrado en Admiral Markets. Y todos los detalles los vas a poder encontrar con tu ejecutivo de cuenta. Al crear una cuenta de trading, el ejecutivo se va a poner en contacto con ustedes. Y si este tipo de operativa, basado en cómo las grandes instituciones operan, te llama la atención, vas a poder aplicar para poder tener esta información. Esta información es una información bastante veraz, ha sido probada, es fundamentada y les aseguro que les van a ayudar muchísimo para toda su operativa. Es una operativa muy, muy sólida y estoy muy seguro que va a ser un complemento para su trading. Sin más, voy a dar paso entonces a que podamos ver este seminario del día de hoy. Por ahí ya tenemos bastantes asistentes. Quiero darle las gracias por su tiempo el día de hoy. Vamos a dar paso entonces a la clase. Bien, vamos a ver específicamente lo que es la manipulación de mercados. Dando paso a esto, quiero confirmar de que necesito que se tomen un tiempo para leer estos disclaimers que son avisos de riesgo. Nosotros no ofrecemos un servicio de señales y todo lo que está, digamos, enseñado, lo que va a ser explicado en estas láminas educativas, debe ser tomado con fines informativos. Solamente fines informativos y educativos. Bien, dando paso entonces al inicio de este webinar, vamos a hablar acerca de la manipulación de mercado. La manipulación de mercado se basa en los movimientos agresivos que hace el mercado en búsqueda de liquidez, donde sabemos que reposa encima de máximos y debajo de mínimos. Para aquellos que ya estuvieron en nuestra clase introductoria, en introducción al trade institucional, pudimos hablar bastante acerca de ello. Estas órdenes se definen como órdenes pendientes al mercado. Desde que el mercado pasó a ser electrónico, estamos conscientes que el mercado opera a través de un algoritmo. Todas las operaciones que se realizan en el mercado son de forma algorítmica y simétrica. Ya las instituciones prácticamente utilizan muchos algoritmos para hacer todas sus operaciones. Es un algoritmo sumamente eficiente que se encarga de entregar los precios en niveles estratégicos. Las grandes instituciones inyectan liquidez en ciertos niveles y eso es lo que hace efectivamente mover el precio por volúmenes. Aquí vamos a aprender cómo los bancos centrales, quienes son los que dictaminan los rangos de precios, vamos a poder identificar esas huellas para poder operar. Aunque suene un poco como teoría conspirativa, bajo esta narrativa, existen los mercados manipulados. Específicamente nos referimos a las acciones generadas por los market makers, que son los creadores de mercado. Si estuviste en la clase introductoria, hablamos de introducción al trade institucional, hablamos acerca de la estructura de quiénes son los que dominan este negocio. Ellos son los únicos que dan empuje a la dirección del mercado, ya que son los que inyectan grandes cantidades de dinero. ¿Cómo podemos utilizar esta información para poder aprovechar una ola tendencial, como lo hacen las instituciones? Esta metodología que van a aprender ustedes del trade institucional, vamos a aprender a identificar horarios clave, zonas a través del estudio del price action para aprovechar estos movimientos manipulados. Los creadores de mercado básicamente crean sentimientos en los traders minoristas, lo que se basa en el sentimiento del trader, para aprovechar, empujar el precio en el sentido contrario, sacar los stops y luego de eso, inyectar más liquidez en el sentido contrario, aprovechando un order flow. Ese order flow es conocido como el flujo de órdenes institucionales. Inicialmente, para aquellos que nos estuvieron presentes en el webinar que hicimos de introducción al trade institucional, me gustaría hablar un poco acerca de las piscinas de liquidez o cómo determinamos la liquidez. ¿Dónde reposa la liquidez? Este tema es muy importante entenderlo de primera mano, porque nosotros debemos identificar, o sea, nosotros necesitamos pensar como las grandes instituciones. En este caso, debemos identificar cuáles son estos puntos donde reposa la liquidez. Tenemos los vendedores y los compradores. El precio, básicamente, en un estado de entrega algorítmico, el precio lo que hace es generar acumulaciones y distribuciones de precios. Nosotros necesitamos, después de una zona de acumulación, identificar cuándo es el momento ideal, cuál es el momento adecuado para poder tomar estas olas tendenciales. En este caso, en la lámina que estamos viendo a continuación, estamos viendo que tenemos vendedores acumulados en una tendencia. Es decir, si tenemos una tendencia bajista, obviamente van a haber muchos, muchos vendedores accionando órdenes de venta. El mercado lo que hace de manera algorítmica es identificar dónde reposan los stop loss de todos esos vendedores. Evidentemente, él no va a ir por tus stops, sino por la acumulación de todas las órdenes que se encuentran en esos rangos de precio. Básicamente, una persona que tenga una cuenta de 100 dólares, 200 dólares, realmente sabemos que no representa ni siquiera un punto en un papel en el mercado, porque en estos mercados se mueve muchísimo dinero y evidentemente una cuenta de 100, 200, 500, 1000 dólares, realmente no es un gran problema para los market makers. Los market makers identifican dónde están los hedge funds, los grandes vendedores del mercado, las grandes inyecciones, y el mercado lo que hace es buscar eficiencia por encima de estos niveles. Si tenemos grandes vendedores o gran acumulación de órdenes en venta, evidentemente por encima vamos a tener todos los stop loss. Y muchas personas o muchos de ustedes se han preguntado, yo tengo una ola tendencial en donde, mira, estoy aprovechando una venta y veo que está reposando mi stop loss por arriba y el mercado solamente hizo un spike o un latigazo para ir a sacarme y luego el precio se cayó 200 pips. Esto, por lo general, es algo que es muy típico y es porque nosotros estamos acostumbrados, que ya hablo en general, en operar como enseñan los libros, de manera tradicional. A nosotros nos enseñan a operar de una manera, con ciertos patrones, y esos patrones, como todos están operando de la misma manera, es hora de empezar a pensar diferente. Entonces, en este caso, vamos a aprender a operar como lo hacen las instituciones. En este caso tenemos una tendencia bajista, por encima de esos máximos reposa la liquidez de los vendedores y también reposan los buy stops de los posibles compradores. Esto es un ciclo de nunca acabar. Es un ciclo donde tenemos buy stops y sell stops. Hay compradores que, por ejemplo, en esta zona, tenemos varios compradores y tenemos los stop loss que reposan por debajo de esos mínimos. Luego, tenemos una especie de doble piso, donde quizás los segundos compradores por dos aumentan sus riesgos y dicen, esto es un buen momento para volver a comprar porque tengo un doble piso. Entonces, voy a volver a activar mis compras y luego el precio. Luego que toma liquidez por arriba de máximos, el precio se desploma a buscar esos mínimos. Ustedes deben identificar que, por lo general, en este negocio uno tiene que entrar y salir, entrar y salir. O sea, es decir, identificar dónde ellos hacen la manipulación, entrar con ellos y salir. Porque, por lo general, cuando las personas dejan una operación correr de manera cíclica, tarde o temprano va a ir por los stops. Y eso lo vamos a ver ahorita al pasar a las gráficas. Esto, básicamente, aquí en la parte derecha tengo un esquema de una vela. Nosotros conocemos la vela tradicional como una apertura, un mínimo, un máximo y un cierre. Esos son los puntos más, o sea, los puntos importantes de la creación de una vela. Ese es el price action. Si estamos hablando de que esta es la vela diaria, una vela diaria, evidentemente dentro de esa vela diaria están pasando muchísimas cosas que son las que vamos a hablar en este webinar. Vamos a aprender a utilizar los patrones, por ejemplo, el patrón AMD, que es acumulación, manipulación y distribución del precio, que se basa en la creación de las velas, ¿ok? Entonces, identificando dónde reposa la liquidez, es importante que veamos las zonas acumulativas. Por ejemplo, aquí conocemos dónde reposa la liquidez en zona de máximos y zona de mínimos. Cuando nosotros vemos acumulaciones de órdenes, por lo general el precio intenta hacer latigazos para sacar a todos los compradores posibles y todos los vendedores posibles. Si tú haces un, digamos, en tu mente, haces una captura de pantalla de este esquema, más adelante vamos a dar unos ejemplos donde te explico de qué manera el precio hace ese tipo de latigazos, donde barre abajo, barre arriba y continúa su tendencia. Por lo general hay personas que apuestan a que el mercado se va a ir en compra porque tenemos dobles pisos o quizás personas que tienen pensado vender en zonas de acumulación donde tenemos triples techos, ¿ok? El mercado de alguna manera trata de hacer un movimiento manipulado antes de coger una tendencia. Nosotros acá, en la parte derecha, tenemos lo que es el patrón AMD. El patrón AMD es un patrón muy utilizado, sobre todo es un patrón que yo utilizo mucho para operar, porque corresponde a la, digamos, a la manipulación, esperar la manipulación para poder aprovechar las tendencias de la distribución de precios. Entonces, en este sentido, ¿ok? Lo que estamos viendo es que tenemos una iniciación de la vela, una apertura, en ese momento se están creando acumulaciones o consolidaciones. Y posteriormente a eso, el precio hace un movimiento de engaño, un movimiento bajista, en este caso que tenemos una vela alcista, apenas está abriendo, baja a tomar algunas órdenes acumuladas para posteriormente hacer una distribución y subir. Esto le llamamos expansión. Luego el precio descansa y hace un cierre. ¿Ok? Es importante que podamos identificar este tipo de patrón porque lo vamos a usar siempre en el price action. Ustedes, supongo que quieren aprender a dejar los indicadores a un lado, dejar de utilizar ciertos patrones, como quizás falsos patrones, como hombro-cabeza-hombro, dobles pisos, dobles techos, hombro invertido. O sea, ese tipo de patrones realmente al mercado no se enfoca, el mercado no se enfoca en patrones. ¿Ok? El mercado no está pendiente de que si se formó un triángulo ascendente, descendente, banderín, esas cosas. Esas son herramientas que quizás nos pueden ayudar a la toma de decisiones, pero no quiere decir que el mercado rebotó en un punto de una trend line, de una línea de tendencia, y por eso el precio tiene que reaccionar a la baja o al alza, porque el precio ha tocado múltiples soportes y resistencias. La idea de esto es que ustedes empiecen a, de alguna manera, pensar como los institucionales, ver cómo se ve el mercado detrás del vidrio, cómo ven ellos, dónde están los stop loss, cómo piensan ellos. Y por eso tenemos que darle una, le tenemos que dar un giro a ese pensamiento. ¿Ok? No quiere decir que lo dejemos a un lado, pero debemos cambiarnos un poco ese chip, y para algunos se torna difícil, porque evidentemente muchos de ustedes tienen años operando de la misma manera, y es un choque cambiar, cambiar ese, hacer un switch y cambiar el estilo o la manera de operar. Pero les garantizo de que esto es una teoría fundamentada, aprobada, y da muy buenos resultados, y van a empezar a ver el mercado de una manera espectacular, de una manera diferente. Siguiendo con los ejemplos, por ejemplo, acá tenemos un doble techo, ahí hay una piscina de liquidez, lo que le llamamos acumulación de orden. Muchas personas ven dobles pisos, hombro cabeza a hombro, el mercado lo que busca es trabajar en función de matrices, entre máximos y mínimos, para buscar eficiencia de liquidez. El precio, una vez que hace esa erradicación de participantes, o ese barrido de liquidez, el precio sube a terminar su ciclo. Entonces, claro, es un cuento como de nunca acabar, porque realmente las grandes instituciones básicamente no usan, o sea, el mercado como tal, los commercial, no usan stops. O sea, ellos están comprando y vendiendo de manera algorítmica, con grandes masas de dinero, y es un cuento de nunca acabar. Tenemos compras, tenemos ventas, dónde reposar la liquidez, y vamos a ir por ello. Entonces, nosotros tenemos que aprender a montarnos en una ola tendencial en ciclos cortos, para poder sacar beneficios y llevar dinero al bolsillo. Eso es realmente lo que a nosotros nos interesa, es cobrar, cobrar parciales, subir a break-even, asegurar nuestras operaciones. Si nosotros hemos identificado alguna tendencia en largo plazo, bueno, podemos dejar una parte correr y lo otro haberlo cobrado, porque tú tienes que permitirte como trader pagarte. Tú tienes que permitirte pagar ese esfuerzo que has hecho para hacer una operación. Y evidentemente, eso es algo muy importante para el crecimiento de tu cuenta. Sabemos que un trader se define por la consistencia, por su consistencia, y evidentemente eso es una construcción en el largo plazo. Básicamente, vamos a aprender a identificar la toma de liquidez por encima de máximos y por debajo de mil. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, no tenemos temporalidad, lo que quiero es que enfoques tus ojos en ver cómo el mercado sube a tomar máximos, una vez que captura liquideces, el precio de alguna manera gira a buscar dobles pisos o niveles de stop que tenemos abajo. Una vez que el precio llega a sus puntos de interés, luego vuelve a barrer y recupera, hace recuperaciones. Entonces, claro, es una manera cíclica de toma de liquidez. Si lo vemos en una temporalidad, por ejemplo, de H4, estamos viendo temporalidad semanal, en donde tenemos máximos y mínimos semanales. Les voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan hacer. En su MetaTrader pueden colocar Control Y, Control más Y o el separador de periodos, ese es el comando para separar periodos en el MetaTrader y en una gráfica, por ejemplo, de H1 o H4, vas a identificar los máximos y mínimos de cada día o de cada semana. En este caso, tengo una gráfica de H4 en donde he identificado máximo de la semana, por ejemplo, aquí tengo el máximo de esta semana y posiblemente este es el mínimo de la semana. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en ese recuadro el precio hace barrido. Si tú, por ejemplo, eres un vendedor que de repente viste una tendencia que el mercado se estaba cayendo y vendiste aquí en esta zona y tú dijiste, bueno, voy a colocar mi stop loss por aquí arriba y esto se está cayendo, cuando tú ves esta vela impulsiva, esta vela bajista, tú dices, oye, el mercado va a mi favor, vamos a favor de tendencia, el mercado está haciendo mínimos más bajos, voy a irme en ventas, digamos, al infinito y más allá y en ese momento, ¿ok? Tú piensas, de alguna manera, tú piensas que el mercado se va a desplomar, ¿ok? Y por no haber cobrado, por no haber llevado dinero a tu bolsillo o quizás pasar un stop loss a tu nivel de break even, haciendo trailing stop hasta el punto de break even, asegurando las pérdidas en este caso, el mercado la semana siguiente, si eres un swing trader, el mercado se devuelve completo y te saca por stop loss. Entonces, en ese momento empiezan las frustraciones y empiezan las personas a decir, oye, tenía una venta, se fue 100 pip abajo prácticamente el día viernes finalizando la semana y luego el lunes continuó cayendo, el miércoles a mitad de semana el precio de repente salió una noticia y se fue la noticia y de repente el precio se regresó. Ok, por ahí Alfonso me comenta de que por un momento se fue el audio. Ok, vamos, repito, fíjense, aquí tenemos los máximos, ok, y los mínimos de una semana, ok, por lo general si tú eres un vendedor, si vendiste aquí donde por lo general piensas de que el mercado se está cayendo y el mercado te confirma con esta vela bajista donde dices, oye, el mercado va a mi favor, perfecto, voy en una semana completamente bajista, aprovecho una venta el viernes total y el miércoles de la siguiente semana el mercado se devuelve y te saca por stop. Entonces fíjate que tú creías y tenías un panorama de que iba a ser bajista y de repente a mitad de semana se te devolvió todo el precio y te terminó sacando por stop loss si no bajaste a break even o te sacó a break even entonces tuviste prácticamente uno, dos, casi tres o cuatro días ganando y luego en una fracción de día y medio prácticamente saliste perdedor entonces a eso es lo que voy el mercado es cíclico el mercado sabe dónde están la mayoría de personas vendiendo cuando tú crees que realmente oh sí, mira, voy en la tendencia y voy en lo correcto ok, tienes que tener mucho cuidado porque el mercado no va a dejar que realmente va a tratar de buscar la manera de erradicar la mayor cantidad de participantes posible y para eso y nadie eso no es un secreto para nadie saber de que el mercado busca eficiencia entonces evidentemente tenemos esos máximos y mínimos lo dejo como tarea o como ensayo para que ustedes puedan utilizar líneas verticales ok, con las líneas le das a la herramienta línea tendencial no la línea horizontal y vas a trazar líneas entre máximos y mínimos para que tú veas que semana tras semana día tras día mes tras mes o sea, si lo colocas una gráfica de uno diaria cuando buscas el separador de periodo vas a ver que son meses máximo y mínimo del mes el mercado va a buscar la erradicación de participantes del máximo o mínimo del mes anterior y eso es algo cíclico también en semanas también en días también en sesiones y es algo que vamos a aprender acá en cuanto a la manipulación de mercado entonces la siguiente semana tenemos un mínimo identificado y un máximo identificado la siguiente semana borra los máximos tiende a retroceder ok si yo mido Fibonacci entre este mínimo y este máximo le saco el 50% el precio empieza a buscar niveles de descuento o sea, nivel barato nivel de oferta y demanda para buscar a un nivel eficiente para volver a subir esto que está acá esos niveles de matrices creo que hablo en la clase de en la clase de introductoria del trading institucional hablamos acerca de las matrices y dentro del curso de trading institucional que vamos a estar dando con Admiral vas a aprender a trabajar en función de las matrices oferta y demanda por ahí me pregunta Alexander Fernández ok eso es pensando si es en swing pero también es similar para intradiarios sí y ya te voy a mostrar por qué un scalper también pierde un intradiario también pierde un swing y un position trader también pierde este negocio está diseñado para eso para que la gente pierda y eso no es un secreto sino no existiría ok este mercado busca eficiencia de liquidez si no has visto la clase introductoria del trading institucional ok vas a ver que o sea que explicamos ok en este caso nosotros explicamos cómo funciona el paradigma de la eficiencia de liquidez ok una pregunta esto ocurre una pregunta dice Sonia una pregunta esto ocurre si no estoy en la regulación de ad no Sonia no tiene nada que ver en el tema de la regulación acuérdate que admiral market no es un broker market maker nosotros no tenemos conflictos de interés con el cliente nosotros somos un intermediario de mercado ok básicamente el negocio del broker de nosotros es ofrecerte la liquidez conectarte al mercado te damos una plataforma metatrader 4 web trader para que tú conectes tu cuenta de trading y operes a través de nosotros nosotros vamos a buscar tu contraparte cuando tú metes una operación de compra o venta evidentemente lo que hacemos es hacerte match con tu operación buscarte conectar con el mercado básicamente o sea ese es el negocio de admiral market admiral market no tiene conflictos de interés si tú ganas el broker pierde si el broker pierde tú ganas o sea no hay conflictos de interés en este caso por lo que imagínate que el mercado tiene demasiado no solo no solo somos nosotros que estamos participando en el mercado hay muchísimos otros brokers que también están conectando a sus clientes con el mercado el tema de la regulación lo vas a poder ver directamente con tu ejecutivo nosotros dentro de admiral market tenemos cuatro regulaciones que ya las podrás conocer la de jordania la de uk la de la sig de australia y la de sechels eso va a hacer o va a estar dependiendo de cada de cada interés o de cada capacidad de cada cliente por ahí Arturo también pregunta buenas tardes admiral market es un broker de mesa de interés no no es mesa de dinero se llama mesa de dinero cuando hay en teoría el broker juega una contraparte o sea contra el cliente y en este caso nosotros en admiral market somos simples intermediarios siguiendo con la idea de la neutralización de liquidez entonces el mercado básicamente tenemos máximos tenemos mínimos y el mercado busca eficiencia busca liquidar máximos o mínimos la siguiente semana erradica los participantes de valles tops busca intereses ok busca máximos y cuando el precio ya ha alcanzado niveles de premium o de oferta ok el precio empieza a girar ok empieza a girar el mercado entonces aquí tenemos quiebra estructural entre máximos y mínimos y ahora la siguiente semana empieza a erradicar participantes en doble piso y eso sucesivamente dejando entonces como tarea necesito para su práctica que puedan identificar cuáles son esos máximos y mínimos y cómo el precio va de manera cíclica tomando máximos y mínimos máximos y mínimos y erradicando participantes toda aquella persona que pensó que estaba bien vendiendo acá en algún momento lo va a venir a buscar entonces hay momentos de momentos y hay que saber cuándo salir cuándo es oportuno porque el precio se te puede girar tarde o temprano pueden pasar tres semanas cinco semanas un mes seis meses el precio va a volver por ti bien si agarras una tendencia pero también puede pasar que el mercado se te devuelva eso es lo que quiero que entiendas pasándome una temporalidad menor mira cómo se ve el precio tenemos una gráfica de H1 y una gráfica de H1 eso pasa en digamos en cualquier temporalidad esta misma gráfica que estamos viendo en H1 ok más o menos podemos verla cómo también funciona en gráficas diarias si nos vamos en esta gráfica daily que estamos viendo acá mira cómo el precio hace un estado de acumulación luego hace una distribución o sea luego de estar estos días y aquí estamos hablando de que estuvieron varios días tres días bajando cuatro o cinco días subiendo un día bajando un día subiendo y esos son rangos acumulativos ahí se está creando el dinero inteligente stop loss por arriba stop loss por abajo gente que está creyendo en un swing bajista swing traders que están apostando a una compra supongamos que tú compraste acá pero tarde o temprano el precio en el futuro volvió al mismo nivel donde compraste entonces cuántos días estás dispuesto a aguantar una posición para que al final el precio termine llegando a tu punto de entrada entonces ahí es donde entra la codicia a donde entra el no cobrar las ganancias etcétera entonces es algo que ustedes van a aprenderlo acá tenemos un estado de entrega de acumulación la expansión luego tenemos otra acumulación y fíjate que el mercado antes de caer dice yo no voy a no voy a estar dispuesto a caer hasta que me lleve la última sacada de stops por así llamarlo el último spike que jala hacia arriba para sacar los últimos stops estamos hablando de velas diarias quiere decir que el que vendió acá en esta tendencia o todos los que vendieron en este punto digamos que este día sale alguna noticia o algo que impulsa el precio saca los stops y ahora entonces el precio empieza en una tendencia completamente bajista esto suele suceder muchísimo y ya lo vamos a ver en ejemplos prácticos aquí tenemos un movimiento impulsivo al alza una acumulación vemos que todos tenemos uno dos tres cuatro días acumulados cuatro días acumulados si tú le trazas un rectángulo a esto hay mucha liquidez por encima y mucha liquidez por debajo mira que el precio antes de hacer el amague de caer él dice tengo un rango acumulado de una sesión asiática en este rango el patrón AMD acumulación luego hay un movimiento a cierta hora del día donde el precio manipula sube 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 toma los stops de todos los stop loss de aquellos que vendieron aquí vendieron aquí vendieron aquí vendieron aquí dejando reposar en un rango de 10, 20, 30 pips por encima de máximos colocan sus stops y el mercado lo que hace es parrerlos y ahí luego en el Open Londres en Open London el precio se cae por completo y hace la distribución acumulación manipulación distribución el precio luego a final del día descansa y empieza de alguna manera a recuperar un poco hacia el alza entonces si tú también eres de los que aprovechaste la tendencia y vendiste quizás aquí o quizás a mitad de la caída el precio se vuelve a recuperar y llega a tu punto de entrada prácticamente entonces tuviste la euforia de intradiariamente haber estado ganando supongamos que estás en el oro y esto se desplazó 200, 300 pips ok sentiste que estabas ganando y por la codicia de no haber cobrado de no haber sacado profits el precio al día siguiente recupera y prácticamente después de haber estado ganando quizás mil dólares ya aquí estás en 500 estás positivo puede ser que la tendencia siga bajista sí puede ser pero también puedes tener el riesgo de que el mercado se devuelve en tu contra y no cobraste nada cómo se visualizan las órdenes pendientes en el mercado ok a lo que a lo que íbamos por ahí hay una persona que me preguntó que si funcionaba en cualquier temporalidad mira aquí tenemos una temporalidad para swing W1 esto significa semanal estamos hablando específicamente del index dólar mira cómo año a año año a año tenemos el precio y el precio hace manipulaciones y sube a buscar los stocks imagínate una persona que estuvo vendiendo aquí en este punto y el precio lo suben a sacarlo por un PIB ok aquí la línea no se ve muy bien pero cuando lo ves de cerca realmente ya está confirmado el precio sube nada más a sacar un PIB o dos por encima estamos hablando de semanal el precio sube a capturar la liquidez entonces todos aquellos fondos o personas que estuvieron vendiendo durante un largo plazo el mercado tarde o temprano va y los busca a cerrar ciclos entonces es un cuento de nunca acabar y más bien de aprovechar el momento donde ellos hacen la manipulación para entrar esto que están viendo acá este es el índice dólar esto corresponde al el periodo de marzo marzo 2020 donde hubo el tema del coronavirus cuando nos enteramos del coronavirus esto es una erradicación de participantes y el mercado se configura para cada cierto tiempo barrer la mesa barrer la mesa lo barren barren la mesa de sesiones barren la mesa diariamente barren la mesa mensual inclusive anualmente el mercado busca eficiencia y hay ciertos momentos o cierto cuando entramos en crisis o cuando entramos en ciertos niveles de neutralización de liquidez programada el mercado busca eficiencia aquí lo estamos viendo en una gráfica limpia sin separador de periodos cuando yo le aplico la separación de periodos estamos hablando de años este es el año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 y 2021 lo que va de 2021 entonces como es que durante el 2017 todo el mercado estuvo cayendo a capturar digamos los mínimos del año pasado entonces captura esto era un doble supuestamente un doble techo el precio se fue a la baja muchos apostaron de que se iba a seguir desplomando porque pegó prácticamente un doble techo y el mercado mira luego que toma liquidez el precio sube impulsivamente barra los participantes y luego se permite caer este año en particular antes de permitirse caer mira que con un spike o una vela rompe la liquidez alcista rompe la liquidez de los máximos del año anterior y ahí sí después que hace el último suspiro el alza nos permitimos caer 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 y entonces ya hemos tomado los máximos del año pasado y los mínimos del año pasado de esa manera se configura si tú lo ves acá estuvimos prácticamente uno dos años o sea prácticamente un año y en los primeros meses del año cayendo y luego el precio se recuperó se recuperó durante el 2019 hubo rangos acumulativos stop loss por arriba por abajo y en el después del 2020 de haber estado en un rango de acumulación lanzaron la especulación o la noticia del tema del coronavirus que hizo estragos durante los primeros meses del año el precio sube toma los máximos del 2019 luego hay mucha incertidumbre mucha inquietud en los precios el precio baja por un pip toma los mínimos del año 2019 entonces hace un patrón que se llama seek and destroy buscar y destruir el precio barre por arriba barre por abajo hace sus movimientos de estrago luego lo suben para tomar los stops de arriba y luego ahí se permite caer entonces aquí hicieron mesa limpia barre en todos los sentidos entonces eso es algo que quiero que despierte en ti un poco la curiosidad de saber de que estos mercados son completamente manipulados de principio a fin y es una manera donde tú puedes empezar a aprender cómo identificar esos movimientos si yo me bajo una temporalidad en el euro dólar por ejemplo en diario aquí lo veo tengo los máximos y mínimos los máximos están identificados en nivel rojo los mínimos en azul y estamos identificando los máximos de mes y los mínimos de mes mira cómo el precio es eficiente máximos y mínimos mensuales y el precio termina barriendo todo imagina todas estas personas que estuvieron vendiendo vendiendo durante mucho tiempo y sale el coronavirus y sube barre todos los stops y luego que hace sus estragos el mercado vuelve a barrer por abajo entonces barre por arriba barre por abajo y este mismo patrón de acumulación manipulación y distribución está presente en los mercados a cada momento si yo le pongo un separador de periodo se ve de la siguiente manera este es el tipo de ejercicio que yo quiero que tú hagas quiero que utilices un trazo un separador de periodo en tu metatrader en una gráfica lo más limpia posible sin indicadores en donde tú vas a poder trazar máximos y mínimos de cada mes y te vas a dar cuenta de que el mercado es eficiente el mercado tiene máximos y mínimos al mes siguiente borra los mínimos ok sube a un estado de entrega de premium oferta y demanda máximo mínimo el precio toma los mínimos sube otra vez a premium y luego el precio se cae tenemos máximo mínimo al siguiente mes toma los mínimos máximo mínimo al siguiente mes toma los mínimos máximo mínimo toma los máximos luego el precio tiene máximos mínimos toma los mínimos y así sucesivamente el precio obviamente siempre va a haber una tendencia siempre va a haber una tendencia marcada general pero como te mostré antes en W1 que es semanal vas a ver que los intereses en gráficas semanales también van dirigidos a tomar los máximos y mínimos de los años anteriores aquí lo estamos viendo en meses anteriores entonces tenemos una tendencia del euro dólar durante el 2019 2020 bajista ok generando liquidez máximos y mínimos y ya cuando el precio ha agotado digamos la liquidez en forma de compras el precio empieza a subir a buscar todos los stops de arriba barre arriba o barre abajo y así sucesivamente es el ciclo que quiero explicar si me bajo de temporalidad por allí hay alguien que me preguntó que si esto también pasaba en una menor temporalidad tenemos rangos acumulativos aquí tengo una gráfica de 5 minutos del euro dólar en un escenario de barrido de órdenes de NFP ok tenemos una acumulación en este sentido el precio hace otra pequeña acumulación y justamente en la noticia fíjate que en la noticia de la NFP el precio antes de irse al alza hace un movimiento manipulado y luego barre entonces digamos que tú eres un scalper donde estabas intentando vender empiezas a vender desde Asia desde Asia abre Londres empiezas a vender aquí y dices bueno está bien yo voy a vender aquí voy a colocar mi stop loss aquí arriba por encima de esa acumulación y yo estoy apostando de que la noticia me va a ayudar a que el precio se tiene que caer porque la noticia va a salir negativa o va a salir positiva y empiezo a especular con el tema de las noticias algo que es muy interesante y para nadie es un secreto que si existe un calendario económico ok yo soy más de los que me inclino porque no es una teoría conspirativa sino que el calendario económico fue creado específicamente como una excusa para poder mover el precio muchas veces ustedes se sienten identificados en donde dicen mira pero la noticia salió negativa o salió positiva porque el precio se fue a lo contrario no tenía que haberle hecho caso a la noticia que estará pasando porque el precio se fue así y es una pregunta que es muy cuestionable y realmente el precio o sea a pesar de los datos económicos de la noticia a veces no hace lo que lo que dice la noticia prácticamente entonces la noticia es un movimiento de volatilidad que le da como que funciona como catalizador en el precio catalizador en el precio para impulsarlo a los niveles donde ellos quieren llevar el precio ok es la excusa perfecta para poder mover el mercado de manera agresiva inyectando liquidez sin que se note la manipulación en cierto modo porque nosotros ya vamos a empezar a afinar el ojo y saber cuáles son los mejores momentos para poder entrar en este caso tenemos una acumulación muchos vendedores ok también tenemos compradores que dicen mira no ha salido la noticia supongamos que tú no conoces esto de la línea roja hacia adelante estás expectante a un movimiento de noticia colocas tu stop loss vas en compra y entonces el mercado antes de la noticia o sea después de la noticia el mercado hace un latigazo hacia abajo para los stops de aquellos posibles que querían montarse en la ola y el precio se dispara cuál es la mejor manera de poder operar una noticia de una manera responsable es esperar que ocurra esperar que ocurra el movimiento manipulado luego tú ves que el precio incentiva a vendedores todos entran en venta porque la vela empieza a ser roja se está cayendo se está cayendo en cinco minutos se está cayendo todo el mundo empieza a vender a vender a vender y el mercado después lo halan hacia arriba y entonces barren a los vendedores y barren a los compradores eso es algo que es muy típico en las noticias de alta volatilidad por ejemplo en las actas de la de la de la jefe OMC o tenemos tasas de interés por Jeremy Powell o declaraciones del Banco Central Europeo NFP o sea ese tipo de noticias de tres de tres estrellas tres toros o de alto impacto son noticias que hacen estragos ok entonces pasando a siguientes escenarios vamos a ver por ejemplo otro ejemplo tenemos otro ejemplo de anuncios de noticias de Estados Unidos mira como tenemos un rango acumulativo y el mercado aquí hizo un completo desastre o sea para aquellos scalper hubo mucha confusión ok el mercado se puede haber movido en un rango de 50 80 pips ok hacia el alza y hacia la baja aquí hizo estrago sube toma la liquidez baja toma la liquidez sube toma la liquidez baja entonces borra a todos los posibles y crea confusión en el mercado esto es como un electrocardiograma entonces hace un barrido de liquidez por lo general cada cierto tiempo de cada día hay un barrido para aquellos compradores y vendedores porque ellos quieren limpiar la mesa aquí tenemos mira que no es casualidad que es por sesiones también todo esto corresponde al rango de la sesión asiática abre un día aquí abre un día en esta línea abre un día empieza a acumular y el precio dice ¿sabes qué? empiezo a motivar compras compras, compras, compras todo el mundo empieza a entrar en compras y el precio justamente en el Open London bajan el precio con alguna noticia o algo toma los stops por debajo de mínimos y luego el precio se va tranquilamente ¿ok? manipulación de mercado y neutralización de liquidez vamos a hablar un poco más acerca de cómo el mercado neutraliza liquidez ya entrando un poquito más en materia ya que has identificado donde reposa la liquidez vemos patrones AMD por ejemplo tenemos la acumulación en el inicio de un día luego empiezan a subir el precio de manera manipulada es donde la vela se infla hacia arriba puede ser por un momento verde y luego cuando llega a cierta hora de la sesión de Londres el mercado es bajista durante la sesión de Londres tiende a tener un retroceso en este caso en Nueva York y después tenemos una continuación de tendencia haciendo una distribución o expansión del precio luego el precio se recoge cierra y vuelve a acumular y esto es un ciclo otra vez empieza la acumulación manipulación distribución y así sencillamente de esta manera se están creando en este patrón las velas o sea ya tú no vas a conocer las velas como una vela de apertura mínimo máximo cierre en esos cuatro puntos sino que ahora tú vas a empezar a interpretarlo de esta forma o sea que el mercado se mueve acorde a estos conceptos cuando lo ves de esta manera estamos viendo una gráfica M5 tenemos una acumulación inicial durante toda la sesión de asiática tuvimos acumulación y mira que tuvimos un Londres levemente bajista quizás no había ningún tipo de noticias de alto impacto estaban dejando la salsa para Nueva York tenemos una noticia de quizás inventario de petróleo o no sé ventas minoristas o alguna noticia de alto impacto o impacto medio durante la sesión de Nueva York y el precio fíjate que hace otro movimiento de manipulación antes de expandir hay algo que vas a conocer que son los rangos equilibrados y entre este mínimo y este máximo entre este mínimo perdón entre este mínimo y este máximo vas a poder identificar que el precio hay un rango de equilibrio entre este mínimo y este máximo el precio viene a buscar descuento dentro de ese rango entonces eso es algo que es muy importante identificar porque tú vas a poder comerciar si tú no te pudiste montar en la manipulación puedes esperar de que el precio tranquilamente sin apresurarte en esta compra puedes esperar a que el precio retorne a ciertos niveles de interés más adelante en el curso de tren institucional vas a saber qué son las brechas de valor razonable los bloques de pedido institucional los interruptores o bloques de mitigación etcétera son esas huellas que ha dejado en el pasado que te van a permitir buscar niveles de soportes y resistencias no los soportes y resistencias tradicionales que conoces sino las huellas que deja el precio en base a la liquidez para poder buscar oportunidades en compra o venta aquí tenemos otro ejemplo tenemos el índice dólar en una gráfica de H1 ya tú sabes que este separador de periodos identifica los días tenemos los máximos los mínimos de cada día tenemos el máximo y el mínimo de este día al día siguiente borra los máximos máximo y mínimo del siguiente día fíjate que esto es un patrón si can destroy o buscar y destruir en este sentido de que cuando el precio se va a girar se va a dar la vuelta él va a intentar hacer un barrido por arriba y por debajo es decir si aquí tengo unos mínimos y aquí tengo unos máximos el precio antes de destinarse a caer en una tendencia él dice no vamos a tratar de subir a tratar de borrar a todos la mayor cantidad de stop posible para así permitirme borrar a los participantes de la baja ok entonces en ese momento es donde ocurre el giro el giro de precio ok mira que esta vela de este día tiene su mínimo su máximo hace un spike de manipulación para los máximos y ahí se permite caer aquí tenemos una toma de liquidez de este día o sea tarde o temprano aquellos que compraron aquí pasaron uno dos tres días si no sacaste ganancias aquí te sacó por stop aquellas personas que estuvieron vendiendo quizás en este en este nivel te sacó por stop y así sucesivamente cíclico aquí tenemos otro máximos y mínimos el precio sube busca eficiencia en estos espacios que luego vas a conocer cuáles son las huellas de los institucionales en ciertas velas para tu poder accionar en esos niveles el precio se cae y aquí tenemos otra evidencia de manipulación cómo es posible que antes de caerse el precio antes de la noticia el precio empieza a caer a caer a caer todo el mundo empieza a vender colocan los stop los por encima y dicen ¿sabes qué? antes de irme a la baja yo voy a subir la mecha con un latigazo para tratar de barrer aquellos que quizás querían montarse en la ola ok por eso por lo general es esperar un movimiento de manipulación esto fue una operación que capturé para poderlo llevar un ejemplo esto es un ejemplo que estamos utilizando de cómo vimos una manipulación de mercado mira cómo luego de una este es el euro dólar que es lo contrario al índice dólar o sea si el índice dólar se mueve a la baja proporcionalmente como un espejo vas a ver que el euro dólar es el par que más simetría tiene con el índice dólar con el USDX si vas a operar el euro dólar te recomiendo de que vea siempre lo que está sucediendo en el índice dólar ok mira acá aquí el precio luego que busca eficiencia el precio antes de irse al alza el precio baja y cuando el precio de la vela se retrae aquí es donde uno puede accionar un tipo de compra obviamente identificando con un análisis técnico que el precio va a subir y que esto no es más que una manipulación de mercado incentivando ventas aquí tenemos otro ejemplo esto fue una compra una venta reciente esta fue la venta de ayer si mal no recuerdo donde el precio en el euro dólar intentó intentó hacer un latigazo hacia el alza en las declaraciones de la FOMC ok nosotros estuvimos en vivo en el en el canal de youtube de Admiral Market junto con Renato donde estuvimos analizando el euro dólar estuvimos analizando el index dólar y vimos habíamos hablado de que había posibilidad de que el euro dólar se cayera para el horario de la noticia ya nosotros estábamos viendo esta caída a las 10 y media de la mañana hora en Nueva York y habíamos hablado de que existía la posibilidad o sea que hicieron un movimiento manipulado de latigazo para antes caer y efectivamente fue lo que pasó identificamos un nivel en el pasado donde podíamos utilizar ese nivel para buscar entrada y efectivamente el precio sube toca los stops de sell limit y en este sentido aprovechamos una bonita venta ya vamos a explicar más o menos cómo sucedió eso llevando o trasladando esto a nivel técnico a nivel técnico viendo las zonas TAP yo le llamo TAP porque es trade de alta probabilidad las zonas en Londres y en Nueva York este tipo de enseñanza de manera obviamente más profunda porque cada clase está específica cada clase es muy dedicada en donde vas a aprender acumulaciones manipulaciones los horarios cuáles son los mejores horarios para operar vas a aprender muchísimas cosas que lo vamos a hablar al final de este webinar acerca del temario de esas seis buenas clases que vamos a estar impartiendo con Adminer Market en este caso tenemos un euro por ejemplo cómo puedes operar tú a nivel cómo puedes leer el precio a nivel intradiario tienes una acumulación de órdenes por lo general hay mucha gente que está operando el euro dólar en rango asiático no se los recomiendo porque no hay volatilidad si estamos usando euros estamos usando dólares operar en Asia es decir a esta hora meter una operación en el euro dólar o el libra dólar es algo un poco inútil por así decirlo porque no vas a tener movimiento vas a estar pegado a la gráfica esperando de que el precio se mueva y eso realmente en Asia es poco probable que se mueva puede ser que si se mueva uno que otro día por ciertos niveles clave o ciertas cosas que más adelante vas a poder desarrollar no todo lo podemos dar acá porque se nos agotaría el tiempo pero si vas a ver que la mayoría de veces en su 90% los rangos acumulados son los rangos de final de día y de inicio del día sabemos que ahorita abre el viernes ya está prácticamente abierto el día viernes apenas está iniciando un nuevo día de mercado y tenemos rangos acumulativos de tal hora o de cierta hora de open hasta las en este caso hasta las 7 hasta las 12 de la noche hora nueva york pasan muchas cosas muchas cosas acumulativas antes de ese horario luego de las 12 de la noche horario nueva york empieza la manipulación y suena como una teoría conspirativa pero es así a partir de las 12 de la noche es que empieza un verdadero día de trading yo le llamo true day o día verdadero de trading el día verdadero de trading se basa en que empieza realmente los grandes movimientos los movimientos manipulados movimientos de tendencia para operar intradiariamente entonces tenemos una acumulación en Asia del inicio del día hasta las 7 que es hora GMT GMT del metatrader esa hora nunca va a cambiar hasta las 7 cuando tú veas el 7 en el metatrader a partir de esa hora es que empieza digamos el verdadero día de trading tus verdaderas operaciones así que si eres operador intradiario mi gran recomendación es que ahorita compartas con tu familia veas televisión descanses duermas y si eres operador de Londres párate a las 12 de la noche a empezar a operar para el pre Londres o si te quieres quedar despierto o si quieres operar el Nueva York ya descansas y buscas una reentrada en el horario de Nueva York entonces tenemos el movimiento manipulado que empieza a las 12 de la noche horario Nueva York hasta el Open Londres fíjate que tenemos el patrón AMD esto empieza como una acumulación como esta vela acumulación luego viene la manipulación hacia arriba o sea la vela se infla se convierte en verde hace la manipulación llega a su tope y luego el precio se desploma cuando se desploma genera la distribución que es el área verde hasta por ejemplo este es el horario de Londres y luego tenemos una distribución final hasta acá generando el mínimo y luego el precio cierra o sea se recoge se contrar que es este pedacito que está aquí y termina cerrando le llamo continuación porque Londres es bajista y Nueva York también ese tipo de escenario y tú puedes con estos patrones aprender aprender a operar un London quiero que por un momento hagas un captura de pantalla en tu mente porque esto te va a quedar grabado esta clase te va a quedar grabada pero mira mira esta gráfica mira este ejemplo exactamente y mira este movimiento acumulación manipulación distribución más adelante vamos a dar unos ejemplos de cómo puedes o sea cómo vamos a utilizar herramientas para poder entrar porque tú tú te estarás preguntando sí pero como Jan sabe que el precio va a subir y hasta dónde va a subir hasta dónde va a ser la manipulación evidentemente en el pasado hay huellas de precio huellas de precio que te van a permitir identificar dónde es el bloque de pedido institucional bajista dónde va a venir a capitalizar cuál es la toma de liquidez de máximos o mínimos en el pasado porque puede ser que aquí en el pasado había un mínimo perdón lo tracé muy largo imagínate que aquí tienes un máximo de día y entonces el precio sube a tomar el máximo del día anterior lo neutraliza y ahí sí te permites caer eso es una condición la condición de neutralización de liquidez lo otro es que capitalice un bloque de pedidos y luego el precio se caiga eso lo vas a aprender un poquito más adelante ahora cómo vemos una zona TAP trade de alta probabilidad para New York o para Londres en este caso tenemos una reversión tenemos una acumulación tenemos una tendencia alcista tenemos los máximos del día anterior los máximos de la sesión anterior y Londres hace un movimiento manipulado antes de irse antes de irse y el precio sube entonces tenemos un London alcista en cierta hora de Londres eso también lo vas a aprender en una clase que hablamos acerca de la cuál es el horario más clave para poder operar Londres y cuál es el horario más clave para operar Nueva York para agarrar la punta de la tendencia de esa sesión obviamente para aprovechar 20, 30, 40, 50 dependiendo la volatilidad del instrumento aquí tenemos un movimiento alcista y luego en Nueva York hubo reversión de tal hora a tal hora te lo vas a aprender en el curso vas a ver que el mercado hace una reversión de precio y fíjate que cualquier persona que haya comprado en Londres y dijo wow mira me estoy llevando la tendencia de Londres el precio regresa y prácticamente llega casi al punto donde entraste entonces crea frustración porque tú dices oye me llevé toda la tendencia alcista y luego Nueva York se me regresó completito por ahí me preguntan en el chat Ernest eso también aborda la sesión asiática si hay veces que puedes operar la sesión asiática pero mira por ejemplo en pares que no sean netamente asiáticos por ejemplo un NZD AUD o un NZD JPI o sea un Kiwi Yen y ese tipo de pares donde el Major y el Cross son totalmente asiáticos no te recomiendo que operes Asia si realmente no estás operando un par de Asia por lo general pares que tienen mayor por así llamarlo liquidez el Eurodólar es un par que todo el mundo opera tienen demasiada liquidez por eso los spreads son bajísimos porque mucha gente lo opera hay demasiada oferta o sea demasiada liquidez de ese instrumento el Eurodólar es el par más operado a nivel mundial seguido de la Libra Dólar el Dollar Gen etc que son los Majors son los principales ok por ahí Rolf me pregunta amigo en este caso del SP500 el SP500 este tipo de operativa también la puedes utilizar para el SP500 sabemos que para los índices por lo general son mercados más alcistas y de vez en cuando tienden a tener un crash un retroceso una caída de bolsa pero el Price Action es lo mismo tú puedes utilizar movimientos de manipulación y esas son cosas que vamos a preparar para futuro luego vamos a estar dando algunas clases acerca de cómo operar los índices el Dow Jones el SP500 el Nasdaq cómo vemos divergencias entre esos tres pares entre otros por ahí también me pregunta Sonia ¿dónde encuentro el curso? Sonia ¿va a estar disponible para todos los clientes de Admiral Market? deben ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta ellos les darán todos los datos de cómo pueden adquirir este curso de trade institucional que está compuesto por seis clases sumamente interesadas de verdad que te lo recomiendo ahora pasamos a la siguiente donde vemos otra acumulación el precio ligeramente manipula ¿ok? en Londres te hace el alto más alto y luego entonces el precio cae evidentemente tenemos el patrón AMD y hubo reversión ¿por qué reversión? porque Londres cayó y Nueva York se regresó aquí tenemos otro ejemplo acumulación ¿ok? luego un Londres acumulado esto por lo general pasa cuando tenemos una noticia una buena noticia en Londres y en Nueva York quizás no hay nada para el euro nada para la libra nada para el dólar evidentemente vas a tener un mercado consolidado y muchos traders se trasnochan todo el día ¿será que es compra? ¿será que es venta? estamos expectantes a ver qué pasa pasan toda la noche sin dormir y realmente el mercado deja la salsa por así llamarlo hasta la última hora de la noticia o sea cuando viene la noticia la noticia sube manipula saca todos aquellos que estuvieron en compra o venta muchos compraron aquí colocaron el stop loss por debajo muchos vendieron colocaron el stop loss por arriba y en la noticia barra arriba barra abajo y el precio se desploma ¿ok? eso es erradicación de participantes ahora ¿cómo implementamos esto en horarios? ¿ok? aquí tenemos en ciertos horarios en Nueva York por ejemplo si quieres operar Nueva York tienes un rango determinado que son matrices entre máximos y mínimos esto corresponde a las zonas de oferta y demanda esto lo vas a aprender en el curso entre mínimo y máximo tú trazas un FIBO por ejemplo entre el 0 y el 100 el 50% muchas personas me han preguntado que por qué yo no utilizo los niveles de FIBO porque realmente a mí lo que me interesan son las cosas que están dentro de una matriz entre un mínimo y un máximo para determinar cuál es el momento oportuno para poder comprar todo lo que está por debajo del 50% en un rango entre mínimos y máximos definidos es una zona totalmente comprable y en el sentido contrario cuando estás vendiendo todo lo que está por encima del 50% es una zona totalmente vendible ahora ¿cuál sé yo cuál es la mejor forma de comprar y vender y cuáles son los límites? esas son cosas que vas a aprender más a detalle hablando en una clase específica acerca de matrices ahora haciendo énfasis en los análisis si estuviste presente te pudiste haber dado cuenta que utilizando los términos de trading institucional podemos tener mayor asectividad siendo un trader sniper por así llamarlo un trader de precisión en el canal de YouTube de Admiral Market Chile puedes ver que podemos identificar ciertos niveles te invito si no lo viste el día de ayer 18 hicimos un en vivo con Renato donde estuvimos dando la perspectiva de mercado la perspectiva de mercado acerca de qué pensábamos para el dólar acerca del dólar esta semana y efectivamente buscábamos un mercado alcista si no lo has visto te invito a que te metas en el canal de YouTube y puedas hacer clic en el en el en el enlace de la clase del seminario del live trading que tuvimos el 18 para poder ver qué era lo que estábamos hablando para que puedas entrar un poquito en contexto y dices ah mira ya entiendo un poco lo que Jan estaba diciendo en el en el en el curso entonces aquí hemos identificado un rango teníamos un bloque de pedidos que es esta zona que teníamos acá identificada para poder comprar ok estábamos expectantes muy a inicio de este era el análisis que yo tenía antes inclusive en la en Asia porque acuérdate que esto es una separación de periodos ok más o menos el movimiento se iba a dar en Nueva York en esta zona ok si mira cómo el precio capitaliza el bloque de pedidos y mira hace la manipulación que estábamos hablando o sea el motiva motiva compras y en el momento de la noticia hace el latigazo hacia la baja a capitalizar un bloque de pedidos en una zona de oferta y el precio se recoge y se contrae y ahorita todo el día prácticamente el día de hoy estuvo un movimiento ligeramente alcista y nos proporcionó un movimiento de compra eso se traduce en una venta en el euro dólar por el espejo por así llamarlo lo vimos así aquí hago la invitación esto fue en el 18 de agosto aquí tienes el live donde vimos el escenario mira que el precio todavía estábamos en la sesión habíamos dicho de que iba a dar el latigazo el latigazo a la baja a capitalizar el bloque para que subiera y efectivamente tuvimos el movimiento del latigazo capitalizando el bloque y nos proporcionó todo ese movimiento alcista del día de hoy eso se traduce en este movimiento manipulación el movimiento del latigazo hacia arriba manipuló y luego el precio se cayó realmente ahorita no he visto cómo está el mercado pero creo que más o menos está por estos niveles yo estimo de que el euro debería seguir cayendo un poquito más aunque ya el movimiento de la semana prácticamente se dio justo con la noticia estábamos expectantes a ese análisis del mercado por ahí pregunta Luis Alberto Sanz dice hola el oro hace lo mismo con la manipulación sí en todos los instrumentos ok evidentemente el mercado es cíclico y en todos los productos vas a ver ese tipo de movimiento y sobre todo en el oro el oro es uno de los instrumentos más volátil y manipulado realmente yo honestamente no lo pero porque es muy volátil hay personas que son más tolerantes al apetito al riesgo y se aventan a tener movimientos de desplazamiento con el oro yo en lo particular no me meto mucho con el oro pero es totalmente aplicable para ese instrumento oro, plata, cobre para cualquiera aquí tenemos una secuencia de Fibonacci que vas a aprender en el curso de trade institucional con ciertos niveles claves en donde vas a aprender por ejemplo a trabajar en matrices máximo, mínimo el precio al día siguiente entre este máximo y este mínimo fíjate que al día siguiente sube a buscar negociaciones por encima de un 50% para venderse y posteriormente el día siguiente de máximo a mínimo el precio sube hasta un 61.8 en confluencia de un bloque de pedidos para caerse venta máximo mínimo del día anterior el precio sube al menos al 50% 61% para poder ejecutar una venta ¿hasta dónde? hasta la eliminación de los mínimos y es cíclico máximo mínimo el precio sube a premium o oferta se baja a la zona de demanda toma los mínimos y el precio descansa máximo mínimo el precio sube por encima del 50% baja y esto te puede ayudar mucho al parecer es básico pero hay muchas cosas que vas a empezar a entender en función a lo que sucede dentro de una matriz una matriz es una una medición entre un máximo y un mínimo y te enseñamos a aprender todo lo que está dentro de ese ciclo de ese Fibonacci todas las cosas que están ocurriendo dentro de ese máximo y mínimo porque no es simplemente trazar un máximo y un mínimo y bueno si llega el 61 vendo y si voy en compras máximo y mínimo me voy al 61 y compro no o sea esa golden zone o ese número de Fibonacci o esos números de Fibonacci eso realmente necesitas entender cuál es la ingeniería de precios que existe dentro de esto acuérdate que esto es algorítmico en un estado de entrega de Universal en donde ya vamos en compra mira cómo el precio alcanza efectividad entre un mínimo y un máximo de un día el precio alcanza niveles de discount o de descuento ok alcanzando un bloque de pedidos aproximadamente en estos niveles del Fib y el precio sube el mismo día a tomar al menos los máximos del día anterior entonces te das cuenta cómo funciona el precio mínimo máximo el precio retorna 61.8 sube y tu take profit está al menos el TP1 está en la toma de liquidez del máximo anterior así funciona en rango semanal si esto es una gráfica de H1 pero si tú esto lo trasladas a H4 una semana o sea la siguiente semana tiene que al menos liquidar o los máximos o los mínimos de la semana anterior y eso es algo que funciona también con meses máximo y mínimo de mes máximo y mínimo de semana y es un ejercicio que te invito a que lo hagas en una gráfica limpia para que te des cuenta de cómo funciona el algoritmo aquí tenemos un ejemplo tenemos un máximo un mínimo mira cómo el precio retorna al 61.8 tenemos un máximo un mínimo pero entonces aquí me dice oye entonces si eso es tan fácil como me dieron Fibonacci entre máximos y mínimos de impulsos claro no van a haber ocasiones en donde tienes que identificar dónde va a estar la manipulación y eso es algo que vas a aprender con nosotros entre máximos y mínimos cuando llega el 61 aquí tienes máximos y mínimos y fíjate que si lo estabas esperando en un 61 el precio se fue más allá del 61 llegó al 110 esa zona de entre 110 y 127.2 que son niveles configurados al Fibonacci le llamamos Stop Hunt y los Stop Hunt son cazadores de stops y esos stops esos niveles te van a servir para poder identificar dónde están esos cazadores de stops y poder buscar reentradas en niveles de manipulación ok si tenías previsto tener al menos de una manera simple una entrada más o menos en la Golden Zone por así llamarlo y tenías un stop loss por encima y aquí te saca fíjate que el precio sube no es casualidad que haya subido esta vela a borrar los máximos anteriores lo hizo impulsivamente para borrar esos participantes y ahí sí me permito caer esos son Fibonacci configurados que vas a aprender con nosotros en una de las clases de nuestro curso de trading institucional aquí lo podemos utilizar entre mínimo y máximo ni un Fibonacci clásico ok pero utilizando el Fibonacci al revés mira cómo el precio en cada impulso alcanza al menos entre el 110 y el 127 para la búsqueda y toma de liquidez en diferentes Fibonacci recuerdas que hace un instante te había dicho que recordarás una imagen en donde el precio manipulaba y iba a subir a tomar liquidez este es un tipo de herramientas que se llama Central Bandly Range que es el rango de los bancos centrales hay en cierto un determinado horario específico en donde los bancos centrales hacen su jugada y tienen niveles determinados para poder buscar negociaciones mira cómo el precio llega al PIB de manera ingeniosa o de manera mágica por así llamarla a esos niveles esto corresponde a algo que se llaman desviaciones estándar las desviaciones estándar pertenecen a lo que es el algoritmo interbancario tenemos máximos y mínimos rangos de acumulación y el precio hace en cierto horario como te lo expliqué en las láminas anteriores el precio sube a tomar la liquidez llegó si le sacas un rango tenemos una dos tres cuatro desviaciones estándar exactas donde el precio llega al PIB después de un barrio de liquidez en una zona de Londres acuérdate que todo esto es Asia empieza el movimiento manipulado a las 7 GMT del horario MetaTrader que serían las 12 de la noche horario Nueva York empieza el movimiento manipulado toma los máximos del día anterior acuérdate que este es el máximo del día anterior y este es el mínimo del día anterior este es el máximo del día ante anterior y el mínimo pasado el precio sube toma la liquidez llega al PIB allí y el precio se desploma entonces tú teniendo esta información tú puedes buscar una entrada dentro del rango de la manipulación tenemos otro ejemplo tenemos otro ejemplo en compras tengo el mínimo de un día el máximo de un día trazo mi Fibonacci al día siguiente empieza el rango acumulativo hay un cierto horario del Central Band Daily Range donde el precio empieza a bajar y mira prácticamente llega 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 desviaciones estándar debajo del 50% o sea ya debajo del 50% del rango del día anterior el precio pasa de barato de caro a barato se cotiza debajo del 50% que es totalmente comprable hay ciertas huellas acá solamente te estoy mostrando el Central Band Daily Range pero hay ciertas cosas que hay acá que vas a aprender en el curso a determinar que este es el nivel para poder buscar la entrada en compras en el horario de Nueva York lo mismo para el día siguiente en una tendencia clara alcista entre mínimo y máximo del día anterior Central Band Daily Range 1, 2, 3, 4, 5, 6 desviaciones estándar aquí tenemos un bloquecito esto es un bloque de pedidos si no has visto que es un bloque de pedidos puedes ver el seminario que dimos de introducción al trading institucional donde hablamos de bloques y hay una clase que es la clase número 5 del curso donde hablamos específicamente de bloques institucionales ok cómo funcionan para qué sirven cómo se dan cómo se crean etc mira que el precio llega justo al PIB ok buscando después de la manipulación no sé si recuerdas que estábamos conversando de que el precio tenía mínimos y el precio hace el latigazo hacia abajo capitaliza el bloque tienes todas las desviaciones estándar del Central de Pantil Range ok neutraliza los mínimos de las sesiones anteriores reequilibra esta vela que está acá que es una brecha de valor razonable entre otras huellas de precio y utilizas esa información para poder aventarte a una compra esto es algorítmico es exacto tienes 1 2 3 4 5 6 7 desviaciones estándar y el precio llega a cierto nivel ahora también hay una funcionalidad en un nivel mucho más avanzado en donde vas a poder determinar las desviaciones estándar y por qué el precio llega allí porque en referencia en el pasado vamos a también enseñarte dónde reposa la liquidez en máximos y mínimos esto no es ambiguo es comprobado es fundamentado y esto también lo vas a ver en el curso cómo utilizar las desviaciones estándar por ejemplo aquí tienes una desviación estándar ok mira cómo de manera simétrica tienes 1 2 3 4 en una semana esto es una semana tienes por ejemplo lunes martes miércoles jueves tienes desviaciones estándar ok aquí tienes lunes martes miércoles tienes 3 desviaciones y media estándar el precio llega al PIB termina el viernes aquí tienes lunes martes o sea lunes martes miércoles jueves viernes simétricamente el rango del lunes llega al PIB tienes lunes martes miércoles ok tuviste prácticamente 3 desviaciones estándar o sea todo esto es simétrico lunes martes miércoles jueves el precio llega prácticamente a tu TP3 imagínate que tú pudiste haber tomado una venta de aquí a acá o sea es una venta muy atractiva máximo de un día mínimo de un día al día siguiente este día se cotiza en la zona de oferta y demanda en este caso premium y el precio se cae mira que tenemos o sea tu take profit uno está aquí esto supuestamente era un doble piso muchos traders pensaban que cuando el precio llegara aquí tenía que levantar el precio erradica participantes aquí tenemos otro TP tercer TP y eso forma parte de las desviaciones estándar seguramente en este momento te estás cuestionando y te estás haciendo muchas preguntas porque evidentemente esto es algo nuevo para ti ok aquí tenemos desviaciones estándar dos y media y el precio cierra son cosas que son muy avanzadas son muy nuevas esto es información privilegiada es algo que vas a aprender de la mano de Admiral Basket por ahí tengo una pregunta de Arturo donde me dice entiendo que si nosotros identificamos máximos y mínimos podemos esperar movimiento de limpieza de stop ok para poder ingresar en venta en compra según la tendencia si efectivamente Arturo eso es lo que lo que vas a aprender lo que vamos a aprender donde pueden ver videos del curso anterior saber que acaban de mencionar bloques institucionales si Rodrigo tenemos un a pesar de que no lo damos muy a profundidad hay un un webinar que hicimos lo vas a poder buscar en nuestro canal de YouTube en la sección de videos se llama introducción al trading institucional es un webinar así como este donde yo converso con los presentes donde hablamos acerca de el trading institucional y hablamos de las de la de ciertas herramientas o sea ciertas cosas de una manera introductora sí efectivamente el canal de Admiral Market Latam lo puedes buscar como Admiral Market Chile específicamente Admiral Market Chile bien en el en la página de Admiral Market Latam ustedes tienen las diferentes regulaciones y hay una herramienta que se las recomiendo para poder empezar a trabajar ok que son los que es el MetaTrader Subprime Edition eso es una edición especial que ningún otro broker tiene es un plugin que tú instalas en el MetaTrader 4 MetaTrader 5 un upgrade adicional que mejora las condiciones del MetaTrader vas a tener herramientas como punto pivote máximos y mínimos sentimiento de mercado entre otros y esa herramienta es muy buena porque también tiene una herramienta que yo uso que es para identificar o sea obviamente como yo estoy un poquito en un nivel más avanzado ya no lo utilizo pero ustedes que están empezando les va a ayudar como una herramienta que es la identificación de máximos y mínimos ok si te metes en la página web vas a ver la plataforma y tú descargas el Subprime Edition y la instalas y vas a poder tener esto máximos y mínimos ok es una herramienta tienes todos estos nuevos indicadores que dicen Admiral Market entre ellos están la identificación de máximos y mínimos high y low por ejemplo esto que tienes acá si tú lo agregas a tu chart ok vas a poder ver que el precio en un día de negociación el precio te va a generar máximos y mínimos y ya vas a poder identificar en diferentes temporalidades tanto en H4 H1 donde están esos máximos y mínimos esto es aplicable para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 aquí tienes otro ejemplo tienes por ejemplo en el LibraGen tienes máximos y mínimos identificados y esa información te va a servir para el día siguiente para poder operar de manera intradiaria no sé si por allí tienen para que empecemos una ronda de preguntas si alguna persona tiene alguna pregunta adicional para poderla responder dentro del ya estamos ya por finalizar el webinar de hoy aprovechando mientras que dejan algunas preguntas quiero hacerle la invitación a todos los presentes a que voy a estar haciendo un seminario el día 14 de septiembre a esta misma hora a las 19 horas Nueva York donde estaré hablando acerca de ciertas herramientas de matrices entre otras cosas sumamente interesantes para aquellos que quieran participar se llama el título del webinar as trading como un profesional aplicando términos de trading institucional eso lo vas a poder buscar así como buscaste este en la sección de webinars en la parte de educación filtra y busca en la parte del 14 de septiembre vas a ver que está titulado como esto que está acá as trading como un profesional utilizando conceptos de trading institucional al principio por allí todas las condiciones por allí Luis me pregunta ¿qué tal es su spread? mira nosotros tenemos cuentas ceros y tenemos cuenta trade dependiendo de cuál es el estilo de trading que deseas aplicar vamos a poder asesorarte te pido que te comuniques con un ejecutivo de cuenta puedes escribirnos al correo electrónico o también tenemos el correo electrónico latam nos roba admiralmarket.com aquí les dejo mis datos tenemos el canal de instagram también nos puede escribir por el directo admiralmarket latam o seguirnos en los invitos que nos siguen en youtube en admiralmarket chile para obtener mayor información acerca de este curso de trading institucional si ustedes como yo ustedes ya están registrados son clientes de admiral que se pongan en contacto con su ejecutivo de cuenta ok lo del tema del costo del curso y los detalles por eso les pido que se comuniquen porque eso ya es una información que manejan directamente los ejecutivos de cuenta netamente y ellos podrán darle mucha información acerca de este curso realmente miren se los recomiendo porque les va a cambiar el panorama de la perspectiva de hacer trading de una manera increíble vamos a hablar acerca ya para finalizar acerca del temario del curso que trae ok evidentemente para aquellos que no han visto la clase introductoria esta es una clase que ya está anclada en el canal donde hablamos que es el trading institucional quienes dominan este negocio cuál es el paradigma de la eficiencia de liquidez hablamos del sentimiento de mercado donde reposar la liquidez bloques de pedidos institucionales leve o sea algo muy superficial rangos de una matriz de precio también de manera superficial términos generales de liquidez y damos algunos ejemplos eso está gratis o sea allí está ya anclado porque el curso se va a anclar el curso de las de las seis clases va a estar en una plataforma y se le va a dar acceso a los clientes que lo soliciten a través de su ejecutivo de cuenta ahora el curso está colocado por seis clases aquí creo que bueno me tuve un error faltó una faltó el en la clase 2 el programa de la clase 2 pero ya se los marco vamos en la clase 2 se habla acerca de Fibonacci y cuáles son las herramientas que utilizamos para hacer la medición de matrices stop home zonas optimal trade entry la zona óptima de entrada cercana al 61.8 confluencias con el Fibonacci entre otras cosas que van relacionadas con la herramienta de medición vamos a hablar sobre esas desviaciones estándar que ustedes vieron el central bandil y range y esas cosas es un tema muy muy interesante en el punto número 1 conceptos de liquidez cómo funciona la liquidez en el trading institucional puntos donde reposa la liquidez daremos ejemplos más ejemplos de acumulación de órdenes patrón AMD acumulación manipulación de distribución cómo se visualiza la liquidez órdenes pendientes manipulación de mercado neutralización muchos más ejemplos explícitos acerca de esto importancia de máximos y mínimos activos y máximos mensuales patrones falsos patrones en el precio desmentimos un poco lo que son los falsos patrones hablamos sobre el sentimiento de mercado una herramienta muy útil que la tienen con el metatrader subprime y introducción a las tendencias estacionales tendencias estacionales también son promedios estadísticos muy importantes en el price action punto número 3 o curso clase número 3 cómo funcionan las zonas de oferta y demanda zonas de premium y discount jerarquía de los conceptos de la matriz aplicación de conceptos para operar una matriz en el trade institucional y uso de herramientas de fibonacci para atraer esos niveles de matriz el punto número 4 clase número 4 conozca las sesiones de mercado más importantes hablaremos te voy a dar esos tips de horario donde son trade de más alta probabilidad sesiones y rancos de mercado y los ejemplos de acumulación continuación y reversión de mercado una clase súper espectacular de bloques de pedidos institucionales se las recomiendo muchísimo bloques de propulsión alcista bajista funcionamientos y conceptos de bloque secuencias de bloques de pedido escenarios de formación de un bloque cómo está compuesta la anatomía de un precio de un bloque de orden bloques de mitigación bajista y alcista y mecánicas de precio todo lo que va relacionado con un bloque de pedido y por último para cerrar con brecha de oro tenemos las brechas de valor razonable en qué consisten las brechas de valor razonable que serían los gaps de mercado o las ineficiencias la importancia de esas ineficiencias características imbalances desequilibrios puntos decisionales mecánica de precio buscando reequilibrios de precio en el algoritmo interbancario y escenarios de precios reequilibrados o sea es una información sumamente importante para que la puedan conocer la duración aproximadamente entre 45 minutos y una hora cada clase estamos hablando de que van a tener más de 6 horas de clase muy completas muy específicas con ejemplos y eso les va a servir a ustedes para inclusive la van a poder ver las cantidades de veces que quieran van a hacer pausas hacer anotaciones porque va a estar todo grabado ya está colocado en el paquete de Admiral Markets para Latinoamérica acerca de las preguntas del curso en cuanto va a estar disponible y todo esto eso se los podrá dar la información los chicos de venta en este caso los ejecutivos de cuenta también el temario completo o sea esta información que están viendo acá se las van a hacer llegar en PDF bien sea por correo electrónico una vez que ustedes lo soliciten bueno ya respondiendo todas las preguntas que tenían estoy muy agradecido por haber por haber sido su mentor en este caso en este curso en este webinar y bueno los dejo entonces para que nos mantengamos en contacto les hago otra vez la cordial invitación al 14 de septiembre para que estén conmigo en la en este webinar ok donde hablaremos de cosas sumamente interesantes este video también quedará grabado en YouTube para aquellas personas que quieran volver a verlo ok todo quedará grabado y se va a anclar en el canal de YouTube y aproximadamente lo tendrás disponible el día de mañana para aquellos que lo quieran ver regrabado con esto me despido que tengan una feliz noche y un excelente trading una buena semana ok estamos aquí para ayudarnos un gran abrazo saludos a todos y un gran abrazo y un gran abrazo